El senador Damián Cepeda, senador por el Partido de Acción Nacional. Damián, bienvenido. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué te parece? De maravilla. De maravilla, ¿no? Y ahora el canal 151 de ICI. Extraordinario. Ahí estamos. Saludos a todos. Con las noticias de acá. Senador Damián Cepeda, las leyes secundarias de la Guardia Nacional quedaron a gusto del pan. ¿Qué faltó? ¿Qué sobró desde su punto de vista? Fíjate que en lo personal y el grupo parlamentario creemos que quedaron muy bien. Así te lo digo. Siempre una ley es perfectible, siempre puede ser mejor, pero la verdad de las cosas que creemos que son muy buenas leyes, ¿de qué se trata? Hubo una reforma constitucional, como sabes, hace unos meses, que salió prácticamente por unanimidad, donde se crea el nuevo cuerpo policíaco civil del país. Para recuperar la paz se hace la Guardia Nacional. Y eso necesitaba regulación. Entonces, son cuatro leyes las que se aprueban ahora, que te dice una de ellas cómo va a funcionar, dónde está el mando, la estructura que tiene, las facultades que tiene y demás. Que yo te destaco ahí, que es 100% civil. Tiene que estar la gente capacitada para temas de prevención de delitos, para no violar derechos humanos, para buscar recuperar la paz. Una segunda ley que te habla del uso de la fuerza, que regula cómo los cuerpos de policías o las fuerzas armadas en materia de seguridad pueden actuar, siempre buscando proteger a la persona, siempre con un uso gradual, proporcional, racional de la fuerza pública, jamás dañar a la gente, solo usar la fuerza letal, cuando es estrictamente necesario este riesgo de la vida. Y otras dos leyes, una de ellas muy importante, que es el registro de detenidos, que lo que hace es una gran base de datos nacional, para que si hay una detención por parte de una policía, en cualquier lado, por un tema penal o administrativo, quede registrado, cada paso de la detención, traslado, en fin, y así evitas la tortura, la violación de derechos humanos. Detenciones no nada más de la Guardia Nacional, sino de cualquier grupo policíaco, más allá de la Guardia Nacional. Sí, la verdad. Tanto el uso de la fuerza, como el registro de detenidos, cualquier detención, por cualquier policía municipal, estatal, nacional, o incluso una detención administrativa, todo registrado, y el público, tú, los que me están viendo en casa, van a poder tener acceso, obviamente, a una serie de datos. Si está detenida la persona, quién lo detuvo, en dónde está puesto a disposición, y, bueno, el resto de la información sirve para labores adecuadas de seguridad pública. Entonces, muy buenas leyes y, sobre todo, fruto del consenso, fruto del trabajo de mucha gente. En todos los esfuerzos que se han hecho en otros sexenios, yo no recuerdo algo que esté tan completo. Yo creo que no puede haber pretexto, ¿no?, para el gobierno federal de no tener resultados, quiero decir, en el mediano y largo plazo, no puedo decir corto, pero sí en el mediano plazo no puede haber pretexto. ¿O cómo lo ves? No, coincido totalmente. Mira, la violencia está fuera de control en México y muchas veces se quiere decir es que tal color, tal partido, la verdad es que no se sostiene. Mira, yo recordaba cuando estábamos en el pleno, en 2011, en medio de la guerra contra el narcotráfico que fue tan criticada, había 35% menos homicidios que en este primer cuatrimestre, digamos, comparado a ese mismo año. Está peor que nunca y tiene que ver con que hay crimen organizado, hay enfrentamientos y demás que tenemos que combatir y que tenemos que recuperar la paz. Y para eso el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo, quiero una Guardia Nacional. El Congreso le dijo, muy bien, te apoyamos, pero que no sea militar, porque está documentado que no están capacitados para ello y que generan más violencia. Se hace una Guardia Civil, hoy se hacen leyes secundarias, ya le estamos entregando todo el marco jurídico, todas las leyes. Ahí está el apoyo del PAN, ahí está el apoyo del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, todos los partidos al gobierno, porque queremos que le vaya bien a México. Hoy le toca al presidente dar resultados y recuperar la paz del país. Pues suena estimulante que un senador de la República, de un partido oposición, pues tenga esta opinión de la Guardia Nacional, es una buena herramienta, es un buen instrumento. Finalmente, ¿va a haber tercer periodo de extraordinarias sesiones? Sí, quedan temas pendientes, extinción de dominio, algunos otros cambios que tenemos que ver. Yo te diría que el Senado tiene un buen ambiente, hay mucho debate, yo en personal soy muy crítico de este gobierno, creo que no va bien, temas económicos y demás, pero creo que en seguridad pública, qué bueno que logramos todos ponernos de acuerdo. Sé que vas a tener al doctor Mancera.